Hoy en día es fundamental abrir la biblioteca a la extensión cultural. En definitiva, esto es lo que espera la comunidad. Siempre había pensado que en la biblioteca había que andar muy despacito y hablar bajito y era puro leer y este cambio que hay ahora, cultural, creo que es muy interesante. El que vienen para acá, que es lo primero que nosotros explicamos, es tu biblioteca, es tuyo, esto es tuyo, es tu espacio. Se adaptó, se diseñó, se hizo esta biblioteca pensando en ella. También me parece bueno porque se abre un mundo de redes, porque como decía antes, yo no conocía a mucha gente que perteneciera a estas cosas, pero ahora que se me abrió toda esta red, gracias a la biblioteca, me siento como más apoyada y me motiva, me incentiva más. Me parece súper bien la iniciativa que tiene la biblioteca con respecto a expandir todos los niveles de cultura, no solamente a los libros. Bueno, el exponer en biblioteca para mí tiene un significado especial, porque es llevar la cultura a lugares, es una manera de descentralizar la cultura. O sea, surge la pregunta de ¿y quién dijo que a la gente no le interesaba la cultura? La gente respondió, la gente vino, 25, 30, 40, 50 y más, 60 y 70 personas a veces, pero siempre tenemos un grupo importante que esa noche, un día martes, un día miércoles, tuvo ganas de venir a ver, a conocer un artista, a conversar con un artista, a participar también, a levantar la mano, a decir, yo quiero decir esto, yo quiero contar esta anécdota, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué fue ese sobresalto que tuviste al llegar a Rancagua? Un calambre, te lo dije, yo el de Chimbalongo, otro calambre de tanto estar sentado. Lo principal es que la gente le gustó mucho, está muy contenta y le van a decir a todos los demás. Hoy día vimos reunidas generaciones, vimos anécdotas, escuchamos risas y eso es súper importante y que es la memoria colectiva de este grupo íntimo que se formó dentro de esta actividad. Nosotros siempre estamos tratando de incentivar, de motivar a la gente a descubrir en la biblioteca lo que la biblioteca es, un lugar de encuentro, un lugar para estar ahí. Y este es el espacio natural, democrático, participativo de la conversación de nuestro país, puede ser, es ya la biblioteca pública. Así que estamos súper contentos de poder participar en esta jornada donde las bibliotecas son mucho más que libros.